Para empezar, ¿qué necesitas presentaros un poco? Bueno, nada, yo soy Cancerbero, soy un rapero de Venezuela. No sé qué más soy. Mi nombre es Randy Acosta, soy cubano, rapero cubano. De todos los rap que hay, el que más me gusta es el hip-hop on the ground. Ese es el que defiendo, ese es el que amo. Y pues nada, ando una vuelta por el mundo. ¿Cuál es vuestra principal motivación a la hora de escribir? ¿La realidad social, la inspiración que os viene, lo que veis en la calle? Sí, bueno, yo creo que todas esas. Pero últimamente escribo más que todo cuando ya no soporto la idea. O sea, cuando la idea de la letra, o de la métrica, o del ritmo, o de la canción, en fin. Cuando ya tengo la idea muy bien formada, ahí ya, bueno, ya la escribo cuando es inevitable. Pues yo, bueno, más que nada, pues de cierta manera es la misma cuerda, como decíamos en Cuba, para referirnos a gente que hacía lo mismo, o defendía lo mismo, una cuerda. Medianamente, pues tenemos, defendemos la misma música. Y en el caso mío, pues la inspiración es la vida misma, ¿me entiendes? Problemas que ves a diario, cosas que la gente sabe, que está claro que están ahí. O sea, lo que nosotros contamos, pues no es ningún secreto. Simplemente que lo contamos. Y se lo recordamos a gente que de repente está en otras vainas, gozando y tal, y por un segundo se le olvida que hay que estar aquí. Y que la vida es más que un poco de cosas que no sirvieron. ¿Me entiendes? Pero más que nada, pues básicamente eso. La inspiración es, pues, la vida misma y más que nada la gente de la clase baja. Que son las que inspiran las letras de uno, ¿no? ¿Qué fue lo que os llevó a hacer rap y no otra modalidad artística o otro estilo musical? Bueno, hace poco estábamos hablando de esto. El rap tal vez fue lo más accesible. Está, no sé, llegó, estaba ahí. Yo creo que no lo buscamos, pues estaba ahí. Como dice Randy, yo no sé. Sí, en verdad, sí. El otro día estábamos hablando de la vaina, que el sentimiento que teníamos dentro, o sea, las inquietudes que teníamos dentro, que no íbamos a estudiar música, ni íbamos a ser grandes bateristas, ni instrumentos de viento, ni nada. Que nunca se sabe. Pero viendo cómo estaba la cosa, pues, lo más accesible, como dice el can, fue el rap, ¿entiendes? Música sencilla, dos por dos, cuatro por cuatro, no tienes que tener una gran voz. Puedes, es prácticamente hablando, tú mismo puedes hacer tus letras y decir lo que siento, o sea, desahogarte. Y al final, pues, creo que era inevitable que fuera el rap y no otro estilo musical, ¿entiendes? Yo, por lo menos en mi caso, pues, voz para cantar melódico y vaina romántica y tal, pues, no tengo. Tengo voz para cantar rap porque simplemente hablando no hay que variar mucho tu estilo, puedes ser tú mismo, no lleva mucho adorno. Y al final, pues, creo que por eso es inevitable que la rap. Y ahí también recibe su dificultad. Porque pareciera fácil rapear, pero no es nada fácil hablar mucho de algo que valga la pena o que por lo menos te mantenga entretenido. Porque no tiene por qué valer la pena, pero si te entretiene, bueno, ya, ¿por qué no? Pero aún eso es dificilísimo. Entonces, como que, bueno, uno está ahí en esa búsqueda. Entonces, en el fondo también yo busco divertirme con lo que hago. Claro, trato de tener una responsabilidad. Y fíjate que digo trato de tenerla porque no sé si la tengo. Pero, bueno, busco divertirme, busco aportar algo, busco, no sé, justificar mi existencia. Y hacer lo que me gusta. El rap me encanta. Yo creo que, no sé, es de las cosas que más me divierto hacer en la vida. ¿Qué función es la que cumple el público para vosotros y qué le exigís al público en vuestros conciertos? No, al público no le exijo nada. En el público trato de ver qué no le gustó para preguntármelo. Porque quiero hacer a la gente feliz, aunque suene hippie. O sea, yo no quiero ir a un evento para que la gente pase un mal rato. O sea, yo quisiera que la gente se entretenga, se vaya contenta, porque no con un tema de conversación, ya. Entonces, al público no le exijo nada. Más bien me veo exigido por el público. Sí, yo en ese mismo corte del campo, en verdad al público no hay que exigirle nada. Cada uno con su estilo no, pero queda bastante incómodo cuando la gente está exigiendo al público hacer esto o hacer lo otro. Creo que eso tiene que fluir, ¿entiendes? No tiene que ser una vaina impuesta. Y como mismo en la música, pues en muchos aspectos de la vida, ¿no? ¿Y cuál era la pregunta en un principio? Que se me olvidó la otra parte. El público. Ajá, el público. Ajá, ¿qué se espera? Vale. En verdad, con el público, yo en el caso personal lo que trato es de compartir ideas que yo tengo, ¿entiendes? No necesariamente le tienen que gustar, no es obligado que le gusten. Yo simplemente soy un tipo que tiene inquietudes y que la manera de expresarlo es con una base detrás, frente a un público, como muchas expresiones del arte que son frente al público, y más que nada disfrutarlo yo, ¿entiendes? Si al público le gusta, chévere, pero en verdad el que tiene que disfrutar haciendo lo que está haciendo soy yo, ¿entiendes? Sonando un poco egoísta, yo no trabajo para el público, ¿entiendes? Yo hago música para mí, me tiene que gustar a mí primero. Luego que a la gente le gusta, coño, chévere, estás en la misma cuerda que yo, estás en la misma línea, entendiste lo que estoy tratando de explicar y chévere, pero yo no, o sea, no me creo un esclavo del público. Lo que el público diga es lo que yo voy a hacer, no. Yo tengo mi idea y la comparto, sugiero, yo no te voy a imponer nada, ¿entiendes? Muchísimos grandes hombres de la humanidad sugieren que el artista no debe ni siquiera pensar que a la gente le tiene que gustar. En eso estoy de acuerdo y hasta peco porque noto que en el fondo yo busco complacer al público. Entonces, de cierta forma me doy cuenta que, fíjate, estoy también, sí, estoy limitado por ellos, estoy esperando algo de ellos, trabajando en base a ellos, entonces ahí me limito un poco. A veces, sinceramente busco decir, bueno, que si no te gusta, para sentirme más artista, para sentirme artista, pero debo admitir que también me dejo llevar mucho por el público, tengo ese efecto. Bueno, que al final público es una forma de decirlo, pero al final son personas como tú, devolviéndote la energía que tú le estás dando, ¿no? Y para mí, en mi caso personal, pues los mayores retos son, de hecho, cantar para gente que no conozco de nada, ¿entiendes? Porque cantar para gente que ya se saben las canciones, está bien, si te la quieres pasar bien, estamos disfrutando, es como quedar con amigos y chévere. Pero en verdad, para mí, el reto verdadero es cantar para gente que no sabe absolutamente quién coño soy yo, ¿entiendes? Y es por eso que viene la idea de sugerir, porque tú a una persona que no conoces, no le puedes exigir nada, ¿entiendes? Porque tú no lo conoces, ni tampoco sabes la respuesta que va a tener ante tú, ¿entiendes? No, ok, ok, tú vas, levanta la mano esto, lo otro, bueno, tú lo haces si quieres. Yo vine a cantar, yo, y tal, si te gusta bien, si no, pues chévere, no pasa nada, nos vemos en la próxima. Pues eso es... Yo creo que mientras no lleguemos al extremo de molestar al público, espero les guste. ¿Qué importancia le dais a los medios audiovisuales en vuestros proyectos? Bueno, eh... Es la mitad de la obra, ¿no? Cuando terminamos de grabar la canción, apenas va por la mitad la obra. Bueno, yo más que nada por la parte del dicho de una imagen habla más que no sé cuántas palabras, ¿no? Y al final, al final ahora mismo es inevitable con YouTube, todos los teléfonos tienen cámaras, HD, vaina, tecnología, iPhone 7, 8, etcétera, etcétera, y pues es inevitable que ya la gente ha cambiado su manera de escuchar música. Ya no estamos en los 90, aunque lo extraño y tal, pues está claro que ya no estamos en los 90, ahora la gente escucha música diferente a como escuchábamos música nosotros, nosotros en cassette y en CD, y ahora tienes YouTube directamente en tu teléfono, solo tienes que descargártelo y ya tienes la canción que quieres. Se ha perdido esa pasión por buscar la música, el hecho ese de verga, cómo se me resiste este artista, ¿cuándo me voy a volver a escuchar esto? Porque solo lo oí en la radio y ya no está, ahora todo es muy fácil. ¿Sabes que también hay algunas canciones que yo pienso que, bueno, entonces voy a contradecir mi respuesta anterior, ¿por qué? Dije que está completa, que va por la mitad la obra. Dije eso porque la canción grabada va hacia solamente uno de los sentidos, que es el oído, entonces yo concibo la obra como que debería abarcar más sentidos, pero no precisamente porque, bueno. ¿Qué opinión tenéis de la promoción en las redes sociales? Bueno, las redes sociales, lo mismo es la respuesta que acabo de decir. Pues la opinión es, claro, es esa, es chévere. O sea, las redes sociales, por lo menos directamente a nosotros como artistas independientes underground, pues la verdad es que nos ha facilitado mucho el camino, ¿entiendes? Porque es básicamente lo que dijo Cancerbero, es llegar desde tu barrio hasta todos los barrios, ¿entiendes? O sea, es la prueba que estamos aquí y ustedes están interesados en hacernos una entrevista y nosotros no somos de por aquí, somos de bastante lejos y la música llegó aquí. Y es gracias a eso. Que hay otras cosas que también son negativas, que no, que no, que no importan de las redes sociales, o sea, que cada cual usa las redes para lo que lo usa, pero para nosotros, en este caso en específico, pues es positivo. ¿Cuál es la opinión que os merece la competición y las patadas de gallos? Bueno, está buena. Muchos pros, muchos contras. Imagínate, la competición, hablar de competición, Dios mío, temo incurrir en filosofar lo que era, ¿sabes qué? O sea, la competición pudiera ser la base de la evolución y también pudiera ser la causa de nuestra destrucción. Entonces, la competición me trajo aquí y la competición me desaparecerá de aquí. ¡Astras a todos! ¡Astras a todos! ¡Más amigable! ¡Señor a todos! ¡Sacr Sep Sur! ¡Astras a todos!